Nos sentamos con el nuevo propietario, nos sentamos también con el colectivo de ecologistas en acción que había puesto en su momento un recurso a la desprotección del edificio y conseguimos llegar a una propuesta de consenso que permitiera no solamente hacer la obra, no solamente rehabilitar el edificio, sino también recuperar la protección que había perdido. Y hoy estamos aquí ante la aprobación definitiva de esta modificación puntual de plan general que cambia el régimen de obras, que va a permitir recuperar la protección original, pero no solo estamos presentando el instrumento de planeamiento, sino que ya los propietarios, los promotores, disponen de la licencia de obras para empezar esta rehabilitación de manera inmediata. Creo que debemos felicitarnos por este proyecto, porque este proyecto se haya puesto en marcha y por el cambio que ha supuesto en el urbanismo en la ciudad de Madrid. Creo que pocos edificios, creo que pocos elementos simbolizan el cambio de una manera tan evidente como el caso del edificio España y la historia que ha tenido durante estos dos años. Hemos demostrado que la responsabilidad, la firmeza y la tutela pública de los proyectos que afectan al conjunto de la ciudad son perfectamente compatibles con el desarrollo urbano y económico de nuestra ciudad.